La lactancia materna la clasificamos a libre demanda, entonces lactancia exclusiva es lo más recomendable. Mamás que trabajan podríamos utilizar el hecho de traer esa leche y si falta la leche complementarle con fórmula, a esto se llama lactancia mixta. La lactancia materna exclusiva es lo mejor, sin embargo la lactancia mixta es mejor que la lactancia solo con fórmula infantil. Fundamental, una dama que tiene una buena técnica va a proveer toda la leche que el bebé necesita y va a evitar problemas de grietas o dolor en su pezón por una mala técnica de alimentación.